¡Cierra la puerta! ¿Están listos para apuntar el trabajo? ¿Quién dijo no? ¡Escriba! ¡Tengo! ¡Estudiar! ¡Y mucho! Porque si no te le hago perdón, me truena. ¡Lo de mi lobo de mi lobo! ¡Miren qué bonito el examen, pregunta directa! ¡Yo quiero! ¡Muy bien! ¡No están guapos, sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y así! ¡Piorda viene! ¡Muy bien! ¿Cuántos van? Cuatro. ¿No lo pueden llevar al lapicero? Lléveselo distinto para el camarero. Ay, que Dios los acompañe. Ay, me abandonó. No le aviso, no hay engaño. El segundo parquea de 40 puntos. Y en pregunta derecha, y voy a ver qué caso. Chucan. Que nos estoy avisando, para que no digan que fue una mata. Ya que no quisieron, los fáciles. Tal vez estudian para lo difícil. Es que no les perdono, porque ya que les regalé un examen con fácil verdadero. Vivieron punteros de nueve puntos. Bueno, la próxima vez, a ver que ya aprendió su lección. Bueno, miren pues, vamos a empezar a preparar ya el segundo examen. Vamos a hablar de lo que vemos acá, y de las leyes. Consejo sano, de verdad, tenga conciencia. Miren para todos. Te lo voy a decir así en buena onda. ¿Ya han dicho que él quiere trabajo? ¿Usted quiere trabajo? ¿Sí? ¿Quién estudiante hace su mejor trabajo? Miren señores. ¿Cuántos trabajan aquí? Levanten la mano. Verá que hay uno que otro huevón que no estudia, no hay ni trabaja. La pucha, ¿no? Bueno, honga, les voy a decir lo que lleno. Trato de explicarles que queden claros ciertos conceptos que les van a servir a ustedes. Créanme. Si no estudian ahorita, se los lleva la pegada para el futuro. Y más se los va a llevar la pegada, cambio. Hay gente, hay disque abogado, digo disque, porque se están graduando sin saber nada de nosotros. desgraciada envidia. Bueno, he hablado en serio, miren pues. Yo sé que cuesta. Pero empiezan ustedes a buscarse o de verdad no la van a hacer. dan pena a los memorias. Da pena a la forma en que les digan. Da pena cuando llegan a una audiencia y no saben ni qué decir o quieren alegar. Todo de un solo francazo sin entender que hay bases procesales y que hay que respetar cada etapa. Y los jueces son los que vamos así con cara de este solo vino porque Dios es muy grande. Yo siempre he dicho que por lo menos mis alumnos tienen que tener una idea de qué tienen que ir a hacer un juzgado. Si no todos tienen la oportunidad de llegar a los juzgados, aprovechen esta oportunidad y tal porque yo lo sepa todo. No, no, pero si estoy dispuesto a enseñarles, ustedes tienen que estudiar. Si ustedes no estudian, pues la verdad como igual, a mí qué. Yo ya soy abogado, yo ya tengo matra, voy por mi doctorado, soy juez de instancia. ¿Qué más puedo pedir? Las mujeres me adoran. Yo ya le he dicho, la envidia corrué. Miren pues, entonces ya en serio, estudian. Y si la única manera de obligarlos a ustedes a estudiar es, que se diga que si se lo voy a cumplir, que se me va a hacer yuca, con el dolor de mi corazón, muy a mi pesar, van a saber cuál es un examen yuca conmigo. Así que, de hoy en más, no falten, de hoy en más, pongan atención, de hoy en más, si tienen dudas, pregunten, apunten, graben, hagan lo que quieran. Lo estudien. Porque el examen de 40 puntos, me late, que así como estudiamos para este, todos me lo quieren. Sobreaviso no venga. Abre. Solo por la noticia inicial, es que hay que preguntar si yo no por el examen, me supo una duda. Bueno, claramente la definición es tan clara, ¿no? Que es conciliación y que es allanamiento. Conciliación, un avenimiento de otras partes, allanamiento, otra presentación del actor. Pero, cuando ya me pusieron a revisar, un ejemplo que tuvieron que pasar, cuando alguien podría allanarse, o sea, aceptar la definición del actor, pero tuvo la parte presal de la conciliación, donde también se ha dicho, ¿cuándo alguien se allana? ¿Y por qué no conciliar? No se me lo deben entender. Fíjese que lo que ustedes entienden, diferencia entre allanamiento y conciliación, ¿verdad? Juicio oral. ¿Esta no está? Bueno, inicio de la audiencia, para que se den una idea de cómo es la ganada. Buenos días, me encuentro ubicada en la sala de audiencia del juzgado séptimo de primera instancia de familia, siendo las siete horas, nueve horas con quince minutos, del día once de septiembre del año 2024, con el fin de conocer la carpeta jurisdiccional certificada con el número tal, la demanda presentada por la señora Polanita de Tal en representación de los menores siglos tales y tales tales, en contra del señor Polamita. Procediendo de la siguiente manera, inicia la primera fase procesal. La primera fase es identificación de las partes y presencia, identificar la presencia. Aún constar, que tengo a la vista un documento de identificación personal que acredita la señora Polanita de Tal, Emilio Plánita de Tal, quien en este caso actúa en su calidad de demandante y es representada o asesorada por el abogado Marcos, aquí presente, quien se acredita con su documento emitido por el colegio de abogados y notarios, donde acredita que es colegiado activo hasta el día tarde. Hasta el colegiado se les olvida. Se les olvida que eso hay que pagarlo. Y si no lo pagan, no pueden actuar en audiencia. Lo olvidé, pero fíjese, demuestre mi pies colegiado. Es que no trae. No puedo llevar a cabo el colegio. No porque yo lo diga, lo dice la ley, vean la ley de los mismos colegios. Y el abogado responsable de estas actuaciones. No lo sabe. A continuación, tengo a la vista un documento personal de identificación del señor Mauricio Pulanito de Tal, que lo acredita, que acredita su DPI con un número tal y tal, en su calidad de demandado, y se asesora del abogado Pulanito de Tal. Ya me indica la presente audiencia, a la misma que es la conciliación. Vengo a las partes, llamo a las partes para ver si desean proponer algún modo de conciliación. Manifestándoles que si ustedes concilian, se van a ahorrar su trabajo, su dinero, porque aquí van a tener que estar viniendo a las audiencias, quiera que no estamos hablando de que es una persona que compartió y nos he hecho una gran cazaca ahí para ver si hay una conversación que concilia. ¿Cuáles son los puntos en que pueden conciliar y cuáles no? Fíjense, esa es la diferencia. Bueno, señor juez, hablemos. ¿Cuáles son las bases de comer y bordo? De alimento. ¿Cuáles son los alimentos? Mire, señor juez, fíjense que lo que sucede es que, pues, yo estoy de acuerdo en pasarle los 800 de chale mensuales que la señora pide. Ahí estoy de acuerdo. ¿Verdad? Ahí estaría de acuerdo. en el cuadernal. Lo que no estoy de acuerdo es en los centros que le piden. Que le dé 2.000 quechales en junio y que le dé otros 2.000 quechales en enero. Y encima quiere que le dé zapatos y estreno para navidad. Y año nuevo. Entonces decimos, bueno, ¿está de acuerdo usted en conciliar con los 800? Sí. Conciliamos los 800, pero vamos a seguir el proceso por lo que sigue. ¿Verdad? Ah, está bueno. Entonces vamos a pelear, ¿qué cosa? Los extras. Los 2.000 quechales en medio año, los 2.000 quechales en enero y la cantidad que sea necesaria para la compra de la ropa o de los extremos de navidad y año nuevo. Y eso es lo que no están de acuerdo. Hasta ahí no se la cuenta conciliar. ¿Vale? Bueno. Procedemos y empezamos. ¿Qué etapa es la que sigue? A ver si se acuerdan. Para la mano. Está mucha mano. Ratificación de la... Ahí es de la mano. Se le da la oportunidad a la parte demandante para que indique si ratifica, confirma, modifica o amplía su demanda. Señor juez, en este momento procedo a ratificar la demanda. Perfecto. Damos por cumplir esta etapa procesal y vamos a proceder a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Contestación de la demanda y presentación de excepciones. ¿Verdad que sí? Pero en ese ratito dice el señor juez. Dice el señor juez. Me voy a ganar a la compra de la ropa. Mil quetzales creo que es lo que sería justo para pagar para el estreno de enero, para el estreno de navidad y otro mil quetzales para el estreno de año nuevo. Ni allá. Ni todo lo que pasa es esa parte. ¿Qué me queda? ¿Analytis? Dos mil hectáreas. Los hectáreas, los gobernantes de medio año y los dos mil enero. Aquí ya hubo conciliación de tuya. Lo que sucede es que tenemos que integrar las fases procesales. Por eso se lo pongo así. Porque ustedes, ustedes son lo que la manera no hay de una audiencia. Y muchos tienen la cuestión de que el señor juez en este momento yo presento la presión de la demanda y en ese momentito también quiero ofrecer de pruebas y tal, 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 tal. Tranquilo, vámonos por pasos. Es que de eso se trata esto. Respetar cada etapa. Que sea una audiencia real no quiere decir que no haya haber etapas. Tenemos que respetar las etapas. ¿Cómo se va a disolver o cómo se va a resolver según se deja? Acá. Usted puede conciliar acá. Es mal de cuenta. Ustedes ven el artículo 69 de la ley del organismo judicial inciso H. que el mal de repente por ahí se ganó mil que señor juez. Para no hacer la palabra le pido ya no lo de dos mil le pido mil. Mil. ¿Usted quiere contestar la propuesta de la señora? Mil que chale sí le apago con el bono catoria y mil que chale le pago en la doctoria. ¿Cuál? Ya se volvieron a conciliar. Entonces, todo depende de la fase procesal incisible. Usted me puede decir, miren, yo me haría no olvides que estoy de acuerdo conciliando también en esta otra parte. Pero como estamos en una etapa procesal, usted no se acuerda. eso es lo que está pasando. ¿Alguna otra pregunta? A tronar en el segundo ministro. Vuelve, por tanto, no le da ya. la conciliación es de la parte de la acción. ¿Ah? La conciliación puede proponer a cualquiera de los dos pasos. La conciliación es una negociación directa. Lo que sucede es que tenemos que entender que puede estarse extra el proceso, fuera el proceso o dentro del proceso y puede ser ofrecida, presentada, propuesta por cualquiera de los dos pasos. ¿Sabes? Porque a la larga lo que se está haciendo es que van a resolver el conflicto de una manera más amigable en la que interviene el juez nada más como que ordenando la audiencia. Diciendo, mire, hable usted primero, pues, usted va a decir le echo, por favor, y escuche. Y luego, cuando usted le doy la palabra, usted va a hablar y usted, por favor, se escucha. Y usted me dice qué propuesta tiene o contrapropuesta o si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ahí empezamos una respuesta conciliar. Eso es lo que tiene que ver. Usted puede la conciliar en cualquier artículo. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona está en un proceso de hacer una actividad, nunca se participaron de un cliente y eso significa que se haya, ¿no? Eso significa que se va a rebelde. Pero tiene que ver, fíjense, la rebeldía, ¿cuál es que hay un requisito? ¿Cuál es? Para declarar la rebeldía. No se presentó. Ah, por lo menos se aprendieron algo, bendito sea el señor. Lo tiene que solicitar la parte contraria. Yo como juega no voy a dejar. En audiencia digo, señores, vamos a ver la presencia. Está presente el señor Marcos es la parte de mandato. Pero no se encuentra la parte de mandato. Esa es la palabra del abogado del señor Marcos para que se pronuncie como a mi derecha. ¿Qué proye pediría, señor abogado? ¿Quién? La muerte de mandato. Exacto. Señor juez, se me va a hacer la actitud de solicitud. ¿Qué? O sea, declarar rebelde. Las consecuencias públicas ya las se terminan. Y si se puede declarar rebelde, yo sigo con la audiencia física interesante. Bueno, entonces digo, ya que se fue rebelde, no hay conciliación porque no está la parte. Por lo que damos a votar esta etapa procesal. La etapa procesal de ampliación o modificación o modificación de la demanda tampoco puede ser llevada a cabo por la ausencia de la parte demandante. Damos por concluyente la etapa procesal. Procedo a darle la palabra al abogado Marcos para que se produce la forma en que desea contestar la demanda. O si desea interponer alguna excepción. Yo no hice nada. Yo sigo con el proceso por reconvenir. Por reconvenir, sí. Si se dan cuenta, el proceso no es nada. Esto sigue. Ahora, lo que pasa, fíjense que eso es clavo. No me lo van a creer, pero sí hay que haber un par de casos en que deseo la palabra a la abogada para que se pronuncie. y se sacan esta. Que se resuelva conforme a derecho. Es en serio. A mí sí me preocupa. No lo que a mí sí me preocupa. Porque después tienen esos abogados de la sanca y el penal. Supuestamente el abogado de la sancalista es penalista por naturaleza. Mercantilista, la diva, la marroquina. Por eso no es penal. Y si ustedes eran qué valiente penalista. No digamos si lo hicieron. Entonces, por eso les digo, yo les explico así, no sé si sea la forma en que me doble dar a entender, es decir, lo que yo quiero es que ustedes se ubiquen como que estuvieran en una audiencia. Porque es en la audiencia donde ustedes van a tener que limpiar servicios. Te van a decir un secreto. Entre el ordinario el oral y el sumar supuestamente el más ágil, el más rápido, el que se logra ciertas cosas más fáciles es el oral. En el que más sufren los abogados también. Y yo voy a decir ¿por qué? Porque ninguno tiene elocuencia. Es raro el abogado que maneja el éxito jurídico. Es raro el abogado que sabe qué decir en cada etapa profesional. Y aquí no tienen un chivo. Es más, aquí están ustedes sentados en frente de la contraparte y a veces vean, no es una vez. Un abogado a la que era un desgraciado es un chivo. De los que dice uno, uy, yo caray me había puesto un gallo. Hay dos, pero un abogado que sí sabía que era un inocente rechimbrador o piloto eeeh, 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 es que los de la landibra se les ocurrió y este chivo mandar a sus estudiantes solos. no valen compañeros y los estudiantes son los que representan en muchos casos a personas individuales. por aquí creo que está Wicho y Rafferty. Ah, ustedes aquí están le llame. ¿Los de la landibra son, muncha? Son 30 de 30. Yo sacamos 30 de 30. No, eso te lo hacemos en la T. Pues sí, son los de la landibra, muncha. ¿Por qué es que llegan así? Cuéntenme. ¿Han de su experiencia, muncha? ¿Y se paga más? ¿En base a qué es que se permite la familia que llegue estudiante de la landibra a representar? Por la efectividad que hay. ¿Por qué? Por la efectividad. Artículo 12. Yo, la verdad, yo le conozco a quien me después cuando yo le conozco ¿Este no se ha jugado? No, 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 si se quitan los cuantos. Y ahí tiene la ventaja sobre todo porque los estudiantes de primera entancia de familia están permitiendo a estudiantes llegar a representar significa que esos estudiantes tienen que ser bien pilas. ¿Sí, compañera? ¿Qué? ¿Qué? llenen la puerta por favor. ¿Qué? el salón es pequeño y yo sé que aquí no están todos mis estudiantes y está full. Entonces, si pongamos atención, les digo que la Mariana, la Landívar, manda estudiantes a ejercer la representación en juicios de alimentos, médicos, no, en el momento no sé, pero por lo menos en de guardia y custodia, ¿qué datos hemos visto? Divorcios, etcétera, a los cuidados de primera instancia. A estudiantes. Y lo que están ganando esos patogos no tiene precio porque están teniendo una experiencia que ustedes están lejos de tener. Y por eso es que muchos acá voy a la carne clínica. Miren, les voy a decir una cosa, no me lo tomen a mal. Traten, traten por lo menos de ir a ver esas audiencias. yo no tengo cuidado conmigo. Miren, ¿qué he hecho? ¿Vuelve, Guatemala? Miren, ¿qué he hecho? No podemos poner de acuerdo, nos podemos llevar a ver una audiencia. ¡Tranquilas! ¿Puedo hablar con algunos amigos para que nos dejen entrar a uno o dos de vez en cuando a algunas audiencias? Claro que sí. Pero estoy en cuenta. Pero, hablando en serio, lo importante es que ustedes busquen esa experiencia y les aseguro que van a ver el cambio de lo que es esta aula a lo que es una sala de audiencias. Máximo, porque lo puede ser un mal encarado. Y las cuestas son tantito peor. Sí les digo, háganlo, porque a mí sí me parece que estamos perdiendo con las universidades privadas en esa aula. Pero eso lo tienen que cambiar ustedes. Esos son ustedes los interesados. Yo todos los días llevo audiencias. Yo sé lo que es ponerme en el estrado. Dirigir una audiencia. ¿Sí, compañero? ¿Sí, compañero? Pero usted, como yo quiero ir a la audiencia, pues, vayan a preguntar. ¿Vayan a preguntar? Gracias. Gracias. Más o más, el bufete conmigo saca audiencia porque es un bufete de divorcio por mucho consentimiento. Y lo hacemos día virtual, somos el único juzgado a nivel nacional, que competizan prácticamente a nivel nacional, y lo hago todo virtual. Pero increíble, por joder, debería de conectarse el bendito estudiante. No, ni chance, ni qué. Pero los estudiantes, ni listos no hay, son abogados del bufete. Habría que ver cómo cambiamos eso. En esa medida, el estudiante de la San Carlos va mejor. Pero, ojo, empiecen por estudiar. Si ustedes, yo sé, pueden llegar cansados, que es difícil levantarse temprano, que tengo que trabajar toda la semana. Pero esto es una cuestión personal, mucho. El que quiere ser abogado, se las tiene que rifar. Porque ustedes no han enfrentado todavía a los privados. Y los privados. Y los privados, miren, ya díganle que sí, hombre. Díganle que sí, díganle su beso. Vamos a sumarte. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a empezar a estudiar un poquito con el proceso sumario. ¿Ustedes trabajan? Bueno. ¿Qué día, pues? ¿Qué día, pues? ¿Qué día? ¿Qué día, pues? Me avisa a mí y la voy a llevar y ya conmigo primero. ¿Qué día? Ssssss! ¿Y por qué? Sí. Sólo haya ganándote gracia a vosotros. Ah, hombre. ¿Y en qué caso que tú? ¿Su evidencia o sus padres? ¿En cuál de mis años? ¿En cuál de mis años? ¿En los tres? ¿Cuáles? ¿Les va a coger lo que parece que nosotros no 관osados de divorcio? ¡Ay Dios! 3, 4, 4 porque ahí ya no tengo salida de vida, entonces es por computadora ¿ah? divorcios ¿ah? no, los de juzgados de familia para su saber de gobierno, para los que no saben creo que la mayoría estamos a la par del palacio en el edificio Luqui ahí estamos, ahí está suavemente a tercer nivel bueno pues no sé, yo la verdad les digo quieren llegar, pueden llegar como yo lo voy a atender te han visto ¿por qué no se coordina con siempre y nosotros le podríamos hablar con él? y que él le establezca grupos que le hable a usted cierta cantidad y podríamos... ya lo trabaron vamos a platicar con Jefe vamos a ver déjenme ver cómo vamos a coordinar eso porque la cuestión es que sean unos dos, tres cursos por día para que hay conmigo y de ahí podemos ver si puedo preguntar con otros jueces pero sí, mucha y una vez se los digo se los todas entiendo hay jueces que cuando ven estudiantes les gusta preguntarle ¿por qué no se les gusta? por eso no le hagan un tiempo borren, borren tranquilos pero uno no tiene miedo ¿verdad? vos no tienen pues regla general no van a hacer lo que hace uno ya en pantalones yo los voy a presentar como los que son mis alumnos y le voy a decir por ejemplo a mí yo encargar Emilio los va a agarrar el que me hagan quedar mal por Dios que yo me encargo de tronar pero este se me esco bueno es esta motivación para no ir ¿qué puedo empezar acá? bueno concepto ¿quién me lee el concepto del juicio sumario? échenle mal para allá es el nombre de procedimiento de tramitación abreviada el carácter de los juicios sumarios se debe presentar una abreviación ¿y qué más dice? ah no esto se dice más ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no lo pone aquí? ¿por qué? ¿por qué? el carácter de los juicios sumarios es el de presentar una abreviación y competitividad de formas de donde procede su denominación en oposición a la del procedimiento ordinario amplio y detallado miren pues si quieren comparar el juicio sumario con otro proceso lo vamos a comparar con el juicio ordinario no con el oral el oral es otro mundo que ya lo vimos ¿cuántas sigo? bueno fíjense que el juicio sumario va a tener plazos en un proceso mucho más corto que el juicio ordinario sin embargo igual que el juicio oral mucho mucho no todo de las normas que van a regular el juicio ordinario se van a aplicar al juicio sumario pero eso sí más cortito más abreviado van a tratar de hacerlo más rápido o tratar porque ya sé cuál pregunta viene miren el juicio sumario de verdad más rápido depende ¿por qué? porque acuérdense que ya en el ejercicio de la defensa las partes pueden utilizar todos los mecanismos todos los medios todas las herramientas todos los recursos que la ley desotona para la defensa de su causa como qué herramientas se le ocurre a usted fila del teléfono qué herramientas podría utilizar qué mecanismos podría utilizar usted para la defensa de su causa párese compañera párese no hombre la compañera es negro sí usted la que está hablando por teléfono con atención que está en el ejercicio por teléfono bueno de esa cuenta aunque el sumario sí tiene un procedimiento en el ámbito sigue aunque el sumario tiene plazos más cortos no por ende quiere decir que salga más rápido ya en la práctica ¿por qué les digo esto? porque todos van con la idea que todos los procesos sumarios hacen menor tiempo y se cumplen los plazos no, no se cumplen o sea quítense la idea de que los procedimientos se cumplen tal cual no no es materialmente posible ¿por qué? carga laboral carga carga demasiada mora judicial va a depender también de lo que interpongan las partes ¿verdad? entonces en esa línea tenemos que tener claros que los procesos ¿sí compañera? yo tenía una pregunta en respecto a este ejercicio sumario únicamente ejercicio sumario ¿só la gente se puede llevar a cabo los procesos de la fecha de fe o puede trabajar también con el acto de la fecha ¿sí? bien pues visto entonces entendemos que sí es un proceso más abreviado en la práctica puede alargarse sí pero los plazos que contempla en su madre son las cosas y por eso es que entendemos su naturaleza por ejemplo como se distingue la celeridad y brevedad acá por ejemplo no hay plazo de prueba en el extranjero recuerden que hay un plazo de 120 días el plazo excepcional aquí en el sumario no se puede aplicar en este caso no por eso dice a estos juicios los distingue la celeridad y brevedad en sus trámites tratan de ser más rápidos y más cortos tratan es lo que se intentó ¿qué asuntos se pueden tramitar en juicios sumarios? 229 por favor Marcos para toda la población siéntese aquí compañerita ¿qué es aquí? él nos está ayudando ¿qué es lo que nos avisa? nada me está avisando me está preguntando y si no estoy de acuerdo entonces con usted plazo es con este ahora que platicamos listo artículo 229 artículo 229 materia del juicio sumario se tramitará en juicio sumario uno los asuntos de arrendamiento y desocupación dos la entrega de bienes muebles que no sean dinero tres la rescisión de contratos cuatro la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos cinco interdictos seis los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deben seguirse estaría en el juicio sumario el juicio sumario por ejemplo les cuento que en el 1036 por ahí del código de comercio establece que todo lo que se refiere al código de comercio se tramita en juicio sumario es un ejemplo ahora bien arrendamiento y desocupación los asuntos de arrendamiento y desocupación el arrendamiento certificado en el código es como un contrato un contrato de arrendamiento ya vieron ustedes el contrato de arrendamiento ¿sí o no? ¿qué civiles están viendo? o sea ya los civiles ya los pasaron ¿no? o sea que el civil ya lo conocieron todos ¿no? ¿ustedes por qué no han visto el contrato de arrendamiento? si no lo han visto déjame el contrato de arrendamiento posando para eso vamos a estar ¿no? a los 2200 de la gente está después de un civil el arrendamiento el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce de un precio determinado todos los bienes no fuertibles pueden ser objeto de este contrato excepto aquellos que la ley se obliga a rezar y los derechos de un dictamen personal la renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente por tal que sea cierta y determinada gracias mi hermano des en cuenta que el contrato de arrendamiento no solo va a estar regulado en el código civil está la famosa ley del inquilinato entonces pueden ver ustedes sus copias lo tenemos ahí que es el decreto 1.468 en estas copias que yo les tengo que les mandé están algunos preceptos con una normativa que atine al cargo y que les aconsejo muy bien en serio veamos los que siguen por favor en la otra diapositiva el juicio sumario se desahució y desalojo representa en definitiva uno de los medios que se vale el destinador para proteger la propiedad en nuestro sistema como se dijo el juicio sumario de desahucio o de desalojo solo se aplica en bienes raíces para los otros casos en que deba reclamarse la entrega de cosas nuevas está previsto en juicio especial también de naturaleza sumaria que está establecido en el artículo 244 ¿cuál es ese que está establecido en el artículo 244? ¿qué dice el artículo 244? des en cuenta que aquí entonces cuando hablamos de desalojo y de desocupación hablamos de bienes y muebles cuando hablemos de cualquier otra cosa que se muevan carros camionetas lo que se nos ocurra hablamos de entrega de cosas ¿ok? hay dos figuras y también se lleva en el juicio sumario ¿qué es lo que tenemos que entender acá? finalidad del juicio sumario de desahucio y de desocupación finalidad del juicio sumario y de desocupación de acuerdo con la nueva regulación de nuestro código el juicio sumario de desahucio y de desocupación no solamente proceden los casos en que se persiga y desalojar a los inquilinos subarrendarios sino en cualquier situación en que el detentador tenga la obligación de restituir el inmueble o bien le use sin ningún derecho ni título justificado pero también se utiliza este juicio para obtener una condena en relación con las rentas que deba el inquilino fíjense entonces ¿cuáles son los objetivos o la finalidad del juicio sumario de desocupación? ¿está claro? ¿qué me lo quiere decir? ¿qué más? fíjense pues de acuerdo con la nueva regulación de nuestro código de juicio sumario de desahucio y de desocupación no solamente proceden los casos en que se persiga y desalojar a los inquilinos y subarrendatarios sino en cualquier situación en que el detentador tenga obligación de restituir el inmueble o bien lo use sin ningún derecho ni título justificativo pero también se utiliza este juicio para obtener una condena en relación con las rentas que deba el inquilino básicamente el proceso de desocupación no es solamente la desalojada protege la propiedad privada eso es lo principal ¿ya? y también el goce del disfrute de los frutos de esa propiedad cuando alguien no paga la renta el propietario está dejando en percibir los frutos que le puede dar y esa por eso es que se dice que tiene dos intenciones la restitución del bien sí pero también obtener los frutos en la práctica no problema ahora bien ¿a quién afecta la sentencia a un juicio de desocupación o de salud? fíjense que antes sucedía lo siguiente llegaba alguien y decía mire yo voy a rentar la casa ¿cuánto quiere? cinco mil no hay problema yo se los pago y metía otra gente sube a rentar y ahí estaba y se dio mucho que cuando llegaba a desalojar lo mire perfecto pero fíjense que yo no soy esa persona esa persona no está ¿y usted quién es? yo soy pulanito a los palotes pero no soy esa persona de esa cuenta se cuesta decir que no podía afectar este juicio solamente al que había firmado el contrato o al dicho sentino sino a las demás personas que fue a evitar que el inmueble entonces hoy en día no necesito otro documento no necesito iniciar otros procesos para que si hay un grupo de personas sea quien sea está ubicando desde el lado dentro de un inmueble y hubo un contrato de rentamiento se van todos los papeles eso es lo que sucede hoy en día se los digo porque muchos dicen mire intento iniciar el proceso contra cada uno de los que están ahí no señor con uno si compañeros estamos hablando del código mira esto es puro código si ¿de cuándo me tocó el código civil? pregunta de examen periodo se las voy a regalar ¿en qué año fue emitido el código civil? pregunta de examen periodo 1963 ¿en qué año entró vigencia nuestro código civil? enero de 1964 está emitiendo porque eso es pregunta de examen privado y sigue vigente sigue vigente sí igual que el código muchos presentos siguen vigentes salvo que mismo usted no le dice derogado de conformidad con el acuerdo decreto tal y tal y si se da vamos a ver eso acá por eso muchas normas todos los códigos que se parecen a la que se amplían pero esa es la idea ¿ya? digamos vamos a la siguiente diapositiva que aquí nos podemos pasar a esta cosa no sé qué tanto punto nada el artículo 612 y es que aquí vamos vamos a hablar de las cosas que nos pueden solo para que lo entiendan ¿cuál es la diferencia entre posesión y propiedad? ¿quién me establece cuál es la diferencia entre posesión y propiedad? exactamente ¿qué significa eso? yo puedo disfrutar de un terreno estoy ahí hago lo que quiero ¿dónde quiero? pero no lo puedo vender no lo puedo ceder no lo puedo donar porque yo no tengo la propiedad tengo el uso el sustituto como es ahí no es el sustituto me lo cuento y me lo como y en verdad compañeros como le cojo estas diferencias porque por ahí por ahí y a esto voy porque lo digo si yo voy a demandar a alguien porque lo voy a desalojar de mí porque ¿qué es? ¿qué documento debo presentar para acreditar mi título justificativo? fíjese que es interesante porque tiene razón usted puede ser un certificado de la propiedad pero donde acredite que yo soy el que? pero me presentan fíjese hablamos de propiedad pero algunos estudiantes o algunos abogados han presentado por ejemplo escrituras de posesión el problema es de que la posesión establece que ustedes estén en el uso y disfrute continuo del bien es uno de los requisitos de la posesión y de repente me aparece en una demanda señor juez me va a demandar a Francisco de los palotes porque tiene cinco años de estar habitando un inmueble que es de mi posesión el otro lea señor juez yo tengo cinco años de tener la posesión y de ti por ende yo lo puedo tequilar yo soy el del derecho de posesión no es ese señor aunque no lo crean se da ¿cómo vas a enojar y decir mire tengo dos años de estar en arrendamiento tal y mueve y el otro lea mire pero es que él no tiene propiedad yo soy el poseedor la posesión para que tenga efectos requiere el uso y disfrute continuo del bien véanlo en su ley en el código civil por eso les digo yo siempre tomen los sustantivos con lo procesal porque si no estamos mal ¿ok? preguntas hasta acá quedó claro ¿podría presentar el contrato de arrendamiento para hacer constar de que hubo un arrendamiento pero si él le dice mire pero es que él dijo que era el propietario y no era el propietario o que jamás haya llegado a cobrar la renta tampoco por eso él no ha llegado a cobrar la renta no quiere decir que no se descontrate el problema es como le digo mire en el interior se ha usado y se trata de conciliar y hay un poco más de apertura pero en el casco urbano no ahí con los blancos todos los bienes son registrados ¿sí compañero? si yo le mando a usted porque lo quiero es alojar de un bien que alejo que es de mi propiedad pero yo no tenía la posición usted tiene 5 años o 10 de estar poseyendo ¿usted qué me alegaría? está habiendo derecho si usted es el actual ¿qué? poseedor no propietario porque es la propiedad pero usted ¿qué pasa con eso? es que lo va a decir lo que pasa es que se han dado estos casos se han dado se han dado estos casos yo le digo el que sabe es pila señor juez mire me está demandando por arreglamento de un hombre que lo tuvo la persona sí pero yo tengo dinero de estar lo poseyendo ¿qué alegaría usted? por eso le digo es propiedad y fíjense pues déjame esto acá nudo propietario nudo propietario tiene el dominio de un bien mas no tiene la posesión su relación con el bien es la de ser únicamente el propietario el propietario es titular de su derecho de propiedad mas no poseedor ya que la posesión la tiene el arrendatario quien ejerce todas o algunas de las facultades inherentes al dominio el propietario no puede violar el derecho de posesión aduciendo que es el propietario el arrendatario puede disfrutar del bien dado en arreglamento como si fuera el propietario lean por favor esta diapositiva el viernes espero que la hayan leído para que sea más fácil por favor estudien que este cambio medio maduro nos vemos de viaje señores